hola hola a todos bueno hoy regresé y lo que le voy a proponer es otra variante del risotto esta vez es el risotto al tinte de calamares o sea el risotto al nero de sepia entonces vamos a empezar a coser los calamares bueno acá ya tenemos los calamares limpio y lo vamos a cortar en tiritas vamos a calentar un poco de aceite en el mientras y a poner un diente de ajo así y después seguimos cortando los calamares de esta forma se calienta un poquito y después lo vamos a poner a coser vamos a coser en el mente seguimos cortando los los calamares dejamos calentar un poco el ajo sin que se dore acá ponemos adentro los calamares y ya está listo y y los dejamos coser. Los tapamos un momento y los dejamos coser un poquito bajo. En el mientras, vamos a calentar el agua, que como ustedes saben necesitamos siempre el agua caliente para ponerle en el arroz poco a poco. Entonces acá calentamos y esperamos. Bueno, ahora que está cocido el calamar, un poco el calamar, lo vamos a quitar de este sartén y lo vamos a poner provisoriamente en un plato. Porque lo vamos a poner después y en este sartén que está ensaborecido, bueno que tiene el sabor del pescado. Le vamos a poner otra vez un poco de aceite. Y la cebolla que hemos picado muy finamente adentro. Y vamos a empezar a preparar el risotto. Apagamos el fuego, lo vamos a poner acá atrás. Ok. Ok, perfecto. El fuego tiene que ser bajo o mediano. Vamos a hacer que dore un poquito la cebolla. La cebolla pueden poner la que quieren. Yo por ejemplo he puesto los caloño, que es otro tipo de cebolla chiquita, que es otra cosa. Porque me da un sabor diferente y a mí me gusta. No pongo mucha porque a mi hijo no le gusta mucha cebolla. Pero si a usted le gusta mucha cebolla, pues ahí le pueden poner mucha cebolla. Ahí al gusto. Las cebollas al gusto. Y ahora le vamos a poner el riso. El arroz. Acá le vamos a poner y lo vamos a tostar. Dejamos que tueste. El arroz tiene que llegar a ser un poquito transparente. Eso quiere decir que el arroz ya está listo para ser esfumado con el vino blanco. ¿Qué quiere decir esfumado? Quiere decir que yo le pongo el vino y hace como un fumo. Un humo, ¿no? Hace como una. Un humo. Eso es cuando esfuma. Es como medio vaso, pero yo se lo he hecho así. Un medio vaso de vino. Más o menos. Transparente y ahora el vino blanco. Y dejamos que se absorba el vino. Y después vamos a empezar la otra operación. Más o menos el risotto tiene que, entre la preparación y el cocer, son unos 20 minutos. Entre que se empieza a poner la cebolla a dorar. Son unos 20 minutos. Entonces podemos poner el reloj para ahí medir un poco el momento. Bueno, ya podemos ponerle el tinte. El tinte. Y una cucharada de agua. Yo le pongo el agua, pero mucha gente le pone directamente el caldo. Yo le pongo el consomé dentro del rizo, del arroz. Pero ahí es como uno se acostumbra mejor, ¿eh? Ahora necesitamos limpiarlo bien. Bien, entonces... Bien, entonces... Ok. Un poco agadita, un poco así. Ok. Bien negro, negro, ¿eh? Ok. Ahora me voy a lavar las manos. Perdón, ¿eh? Ok. Ya están limpias. Ok. Ahora vamos a poner dentro del risotto un poco de sal. Y como le decía, un dado de consomé, mitad de un dado de consomé. Y los calamares que cocimos, para que sigan cosiendo, pero dentro del risotto. Ahora, por 20 minutos, vamos a hacer esta operación. O más o menos por unos 15 minutos. Vamos a poner cuando se absorbe un poco el agua. Lo ponemos a fuego medio. Y cuando se absorbe un poco el agua, le vamos a poner una cucharada adentro. Y seguimos mezclando. Así, lo vamos a hacer por unos 15 minutos. Después vamos a probar si el arroz está cocido. Si no, vamos a seguir antes de la mantecatura final. O sea, esta operación, vamos a poner uno. Y vamos a ponerlo. Y así, vamos a seguir hasta que está cocido. Así que, nos vemos después, para el final del risotto. Bueno, ya regresamos porque han pasado casi 20 minutos. Y vamos a ver si está cocido el arroz. Además, quiero decirle que a cada persona le gusta comerlo de manera diferente. O sea, a alguien le gusta mucho más cocido. A nosotros, acá en Italia, nos gusta el dente. O sea, que no sea crudo, pero tampoco que sea demasiado cocido. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver un rato. Ok, sí, entonces ahora le vamos a mantecar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle la mantequilla. Y lo vamos a mezclar, amalgamar muy bien. Esta vez, al final, no le vamos a poner el parmigiano porque tenemos el pescado. Y ya se lo dije también, por la pasta, el pescado, con el pescado, nunca hay que ponerle parmigiano. En realidad, hay gente que no se lo pone tampoco con la carne. Prefiere ponérselo solo y exclusivamente cuando hay un jugo de con verduras. Pero, pues ahí, eso también es al gusto. El risotto siempre, siempre lleva parmigiano. Aparte, cuando se hace con el pescado. Lo vamos a seguir amalgamando. Ahora lo ponemos en un plato. Y acá servimos el risotto al nero de sepia. O sea, el risotto con tinte de calamares y con calamares. Bye. A la próxima y provecho.